Volvemos una vez más a la escuela Pilar Tenis Ranch, donde su director, Bernardo Chalequiam, te propone una clase sobre el proceso del denominado armado de puntos. Pilar Tenis Ranch es un lugar donde vos vas a aprender a jugar al tenis. ¿Sabes lo que es un armado de punto, un cierre de punto o un cambio de ritmo dentro de la cancha? Ya sea single o dobles, para damas o para caballeros, o para menores, alto rendimiento o principiantes, yo te lo voy a explicar. ¿Qué es un armado de punto, qué es un cierre de punto y qué es un cambio de ritmo? No te olvides, vení a Pilar Tenis Ranch. Completamos diciendo que el próximo domingo 28 de agosto se jugará el torneo americano Ladies Cup, doble damas, categoría libre, intermedia segunda, desde las 13 horas. Pilar Tenis Ranch, cuatro canchas de polvo de ladrillo, escuela de tenis, clases con profesores calificados, entregamiento de damas, caballeros, torneos de todas las edades y niveles, jardín de tenis, tenis inicial, intermedia. Bernardo Chalequiam, director general, presenta Pilar Tenis Ranch, Panamericana Ramal Pilar, kilómetro 47.500, bajada memorial. Bang, bang, here we go again.